observar qué maravilla estamos en andorra la vieja ya por queso y a por discos y a por neumáticos es lo más barato y a por tabaco y a por tabaco observar el valle que hace las pistas están al frente veis las pistas de esquí aquel perfil que se ve no es el CIS son las pistas de esquí vaya pasada la niebla que hay eso es la residencia no esos son los apartamentos de la pista de esquí mira los chuchos, llámalo los jabalís, los jabalís silvestres jabalís, jabalís ya hay congui saca, saca, saca y esto es la zona de la bajada de las pistas bueno, estamos haciendo la bajada ya y como somos, esta semana ha sido Elda, eh como somos gente de Elda, por lo menos voy a recorrer nuestro terreno ahí, ahí, ahí y ahí al fondo vemos el marín la zona de escalada que hay ya nos explicará nuestro guía medioambiental la fauna y la flora los boletos oye que, cuando te oyes la voz, que a que la nota extraña si, si, si si, aquí hay poca, aquí hay poca poca flora, en el hombre algo hay porque veis como podéis observar aquí tenemos el cáñamo rojo si, si, si que, pero que está seco por el frío aún pero bueno siempre es bueno y aquí no hay simbiosis simbiosis, pino, hongo no existe hay biosfera hay biosfera pero simbiosis, pino, hongo no existe porque esto aquí no esto es en las leones que nos creemos hay que en marcha hay gubatas que nos creemos que estamos aquí en la serranía del nacimiento del segura que es verdad, tío yo ese ratico me vuelvo loco, tío porque estás con uno a los dos segundos estás con otro ahí están mis perritos cerca jato mi guapo venga vamos 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 para abajo con Antonio que se pierde a ver esto es un panal de dulce miel de rica miel de rica miel es un panal de rica miel como observáis la abeja porque la abeja es la que hace miel la avispa no la avispa pica y la avispa muerde y la abeja pica entonces si observáis los los octógonos ¿no? los octógonos que es donde donde ponen a sus larvas a sus larvas qué guapo para crear la miel sí, sí lo que pasa es que si dais cuenta mira, ¿ves? se rompe hostia porque ya está agujereado ya está caducado de hecho está abandonado eso no será consumible ¿no? mira, mira está dentro la... a ver si nos va a venir ahora de golpe 30 o 40 docenas de abejas y nos toca salir corriendo pues no te arrimes mucho no, ahí no hay nada no, no me jodas dice que no eso está más seco a ver pero ya está bien llevo el mecanismo aquí sí pues se ven más o menos nuevas bueno, no se ven desde el tiempo no, no se ven los hijos de putas esto lo sé porque esto esto seguramente es lo que va aquí bien, ¿no? sí, lo de luego adentro pero para tú ya te subir aquí para mantener esto ah, bueno, ellos sí ellos bien no dejan el coche ahí vamos a ver esta que no está quitada la ves aquí ahí no, eso va a estar igual por aquí se empiezan a venir algunas ¿sí? mira, mira por detrás de ti ¿te ha sido verdad? eso es que no sabemos que nos vayamos no metan la manita mira, mira, mira aquí sí que hay pues no la abras no la abras mírala, sí que hay aquí pero esto está pegado mira, huevo está saliendo por abajo vámonos, vámonos vámonos que están saliendo por abajo la huida la huida de Logan no, pero también mira, ten en cuenta que con la congelación que tiene no están ni activas claro, eso es en verano primavera, verano o en todo invierno pues sí que hay algunos panales activos creíamos que no pero sí entonces que subimos por ese camino claro, claro es verdad ahí bajé yo por ahí bajé yo y ya salimos pero ahí sí que tocamos alfalto sí, no, no bueno, lo vemos si queremos si no pero aquí yo creo que al marino vamos, ¿eh? sí, sí, sí ¿sí? pero por aquí salía la merva ¿cómo se dice eso? todos los caminos van a a Roma a las casas del señor hostia, esto parece una película de miedo nene sí, sí, sí red 1 y red 2 aquí no hay simbiosis pero ni de coña, ¿eh? no, no esto está ah, mira, sí, sí sí que hay simbiosis míralo mírala hostia, pedazo ese es como el del otro día, ¿eh? mira la simbiosis simbiosis ¿es el boleto o décimo? eso es dice todos los hongos son comestibles una vez en la vida oye, te lo come y te muere, por lo menos una tortillica ¿tú te acuerdas la tortilla rusa? sí esa es muy buena, esa escena, ¿eh? hombre, pero buenísima, buenísima ¿dónde se ha visto comer una tortilla sin pan? es que el bueno hay que buscarlo, ¿eh? sí el este, el romellón hay que buscarlo mira, mira allí, mira allí mira allí ahí, ahí, sí, sí mira allí de verdad, como no nos conocemos, tío la verdad, yo por aquí he subido yo aquí he subido yo y lo he comido a la derecha y a la izquierda fíjate los perros ¿dónde van y dónde vienen, eh? van a su aire que barbaridad ¿de dónde están a los alba? esto es el dueño del bachano, te la sale un fuego exacto, exacto, sí a ver, que me he traído el tripo de las tomas hacen mejor, ¿eh? se nota en el YouTube que se va moviendo que no es un barrido no es un barrido ¿cómo se hace así, no? sí, es un barrido, sí sí, pero digo que no es un barrido como las televisiones para las... exacto la televisión es la que se va moviendo bueno, vamos a ver ¿eh? pues fíjalo, eso ¿dónde hay que poner los metros, colega? hijo de puta vamos a meter igual pero tú luego, ¿por dónde dices? ¿por aquí? sí, luego hay que bajar por este claro, esta es la que es vaya al camino ese la que va a volar sí ¿tienen que beber los ferros o no? pues sí, si le ponemos a los parques en el cubo bueno, no pasa nada ¿no te caigas? pues, no creo que me ahogue, ¿eh? pero sí que está un poco eso ahí ah, pero está el agua ahí mismo, ¿no? sí, esto es un poco de sensión de que parece que no puede salir, ¿eh? sí, al final al final está escalado si me has salido por aquí, colegas sí, esta mañana habíamos gollón nada más subir hemos subido arriba y no se veía nada ni el pueblo, ni sal, ni nada qué gusto más bueno qué gusto más bueno hace, tío y los perros, ¿dónde están? a ver si quieren agua bueno, estamos terminando aquí con el almuerzo en el Pozo del Bicho allí se aprecia a los dos chuchos por la senda jato toma esto no se acerca ni la paga ni aunque les pague jaja ¡uah, colega, cómo pica el ajo! qué barbaridad de bueno, tío ¿qué te pica? ah, está buenísimo, tío ¿el ajo de qué? ¿del adobe que lleva eso Dile que hoy no llevamos champán Que no va a pasar nada Gracias por ver el video